¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, vamos muy bien! Estoy posixta desde cada vez, así se cam glitcha unser subscriptions ¡Listo, ¡se tira la recta, no! ¡Listo!! ¡Cala de arriba! OK ¡Dosifica, doxifica, no te tires! Bien, bien, que buena mano, vale Vamos Diego Sal, 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 ahí Sal, torrente, sal, sal Bien, 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 sal A ver, agárrate Atacca el ferro